Rafael Barajas Durán, caricaturista conocido como El Fisgón, fue invitado por militantes del PRD en el marco de la celebración del vigésimo aniversario del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán. El periodista habló sobre la crisis económica actual y consideró que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para mitigar sus efectos. Es una crisis que no tiene precedentes, es una crisis de esas que se plantean una o dos veces a lo largo de la vida de una persona, se plantea una sola vez en la vida de una persona, y es una crisis que muchos han comparado con la crisis de 1929. La rueda de prensa a la que asistió Fabiola Alaniz Zámano, dirigente del PRD estatal, el caricaturista afirmó. Este gobierno no ha tenido, no le está enfrentando como debiera, es una crisis verdaderamente impresionante. Un elemento que nos hace pensar de qué tamaño, que nos obliga a pensar que la crisis es verdaderamente grande, es el hecho de que los economistas todavía no se ponen de acuerdo en cuál es el tamaño de la crisis. El caricaturista exhortó a la población a participar el próximo 25 de enero del presente en asamblea informativa que realizará el Movimiento Nacional por la Defensa de la Economía Popular. El Fisgón ha escrito diversos ensayos sobre la historia del arte y la caricatura para catálogos y libros colectivos. Como un país que no conoce su rostro, está condenado a la caricatura, editado en 1995. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.